No pensé que te volvería a ver. Pregunté por alguien con una cicatriz de imbécil en la cara. Gracias. ¿Cuántos más son? ¿Solo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí, acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. Espera, espera. Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No le interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, ¿podrías usar el cerebro? Jordan, deja de estorbarme. ¡Ah! 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 Eso partió la espalda. Ok. Rapeu, 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 rapeu. Está morisina. ¡Perro! ¡Te tengo imbécil! ¿Estás bien? Dispárele, estúpida. Creo. ¡Eli! ¡Eli! Debemos irnos. Alguien debió escuchar los disparos. ¡Es una de ellas! ¡Vamos! ¡Luego lo miras! ¿Había un emisor en ese mapa? ¡No tengo idea! ¡Get out of here! ¡Vámonos! ¡Oh, hay una escena! ¡Oh, my God! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Qué manca que soy! Bueno. ¡Vamos! ¿A cuántos tipos viste? Demasiados. Tenemos que abarcarnos de aquí. Vamos, vamos, Dina. ¡Uf! Un susto me dio. Tengo el corazón. Espíjate, miren. ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! ¡Que no escape! ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! ¡Que maldita sea! ¡Hay que avanzar! ¡Elly! ¡Por aquí! ¡Casey! ¡Hay que continuar! ¿Dónde están? ¿Dónde está la varilla de esa? ¡Por aquí! ¡Diobios! ¡Sé que estás ahí! ¡Te encontré! ¡Morirás, ¿me oyes! ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Alguno de los tipos has conocido? No. Ok. Estuvo mucho mejor. A ver si tienen balas o algo así. No. Tengo el corazón igual que... Como está sonando en el... ¿Cómo está sonando en el... ¿Qué? Dina, espérate. Necesito... Fabricar... ¡Oh, no tengo para fabricar. Excelente. No tengo para fabricar de eso. Y esperemos a ver para poder fabricar. A ver si encuentro. No tengo para fabricar. No tengo nada aquí. Vamos, Dina. Ya sé que estamos con el corazón en la mano ¿Qué es eso? Ok. Es como un zombie. 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 Es... Es como un zombie. Es... 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 ¿Por qué, ¿por qué... Es... por acá? Es... Es... Yo estoy esperando a ver... Yo encuentro... Es... a ver... a ver... Es... a ver... a ver... a ver... Okay... a ver... 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 Claro, pero va a responder. Es obvio. Es una persona. Bueno, igual ahora dijeron que el contrabandista. Y pues eso tiene más sentido. Así que. Esperemos a ver qué. ¿Por qué más? O sea, qué les hizo. O qué chanchullo hizo. No sé. Bueno, ya no hay nada para explorar aquí. Tenía la esperanza. Vean, ahí hay un lugar para explorar. Ay. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya no puedo llevar ahí. Muy bien. Volveré en un segundo. Estaré vigilando. A ver. Bueno, igual ya no nos van a querer mostrar los berracos zombies que hay por ahí. Ahorita. Ahorita no nos mostraron el que había en el otro lugar, así que. Otra carta. Carta. Saben lo difícil que debe ser para muchas personas haber sobrevivido o algo así. O sea, imagínense que todo esto que estamos viviendo nosotros en la realidad fuera algo como eso. O sea, solo quedarnos en la cabeza y esperar a que todo pase, sin embargo, bueno, yo no confío mucho en eso. Pero imagínense que hubiera sido todo más heavy. Que hubieran pasado cosas así más densas. ¿Cómo sería todo? ¿Qué es esto? Oh. Una especie de bomba. Otra bomba. Like. Muy bien. Bueno, vamos a fabricar una. No sé si sea bueno gastarme el alcohol y la tela. Por ahora no, tenemos suficientes cosas. Vamos a ahorrar recursos. ¿Qué hay por acá? ¿No sería bueno como llevarnos una bicicleta de esas? No sé, yo digo. Bueno, ya no hay más. ¿Valeó la pena? Me partí las piernas otra vez. Muy buen botín. Bueno, no creo que haya nada por aquí. Si hay, nos sale de sorpresas. Así que... Hacia dónde tenemos que seguir. O sea, a ver, ¿dónde están los edificios esos? Hacia acá, supongo. ¿Qué? Creo. Maybe no. Aquí ya estuvimos. Vean, generalmente Ustedes ya se han dado cuenta Termina siendo por algún lugar Donde yo ya había pasado ¿Por qué no puedo Saltar ahí? Ok Vean, se les juro que a veces me hago preguntas Que me siento cual dora la exploradora ¿Por dónde vamos ahora? Zorro, no te lo lleves Todavía puedo ver los edificios ¿Qué hacemos? Veamos Bueno, este capítulo Es mucho de exploración Para que lo sepan Más que otra cosa Pero vean que ya hemos encontrado Cosas interesantes, así que La verdad, vale mucho la pena Vale la pena Como entrar a las casitas Y agarrar cosas Ok ¿Cómo se las tiro? ¿Cómo hacemos? Y la tonta ¿Se fueron ya? No No Son dos ¿Puede ser que en el otro edificio hayan más? O fue impresión mía y me asusté ¿Puede ser que en el otro edificio hayans? ¿Qué tal ¿Por qué? Ok Muy bien, cabeza No Creo que no Bien Mierda Me asusté Reconoces alguno? No Esta ZC es enorme, no? Es gigantesca ¿Crees que los lobos estén por todos lados? Espero que no Yo iba respondiendo así, like, obvio Como no van a estar por todos lados Vamos a ver si el de arriba tenía algo No ¿Tú tenías algún arma o algo así? No Me pise abajo Ah, no No, no tenía nada Este pendejo A ver Esto era como una lavandería No Muy bien Yo diría que podemos irnos ¿Será que no se puede? A ver Te voy a ver un lugar donde se pueda, como, pasar Ah, de ahí venimos Ay, que tonto No les digo que me pregunto a veces porque Porque confían tanto en mi Ah, mira, hay una escalera ahí Muy bien, Sara Bueno, vámonos por acá Yo sé que no haya nada por ese lado Tal vez me salte el otro lado y de pronto vaya allá alguna cosa increíble Mire, bien, ¿qué le vamos a hacer? ¿Será? ¿Será? Ya me dio curiosidad No sé, miremos Igual ustedes me acompañan y... Y si no hay nada, bueno Debe haber algo para mejorar las armas, perdón Uy, se siente la tensión Ay, una bala, muy bien Una Balas, balas, muy bien Creo que es como lo que más necesitamos Creo que es como lo que más necesitamos En parte Muy bien Otra patrulla Otra patrulla Otra patrulla Otra patrulla rez